Ya te contaron que si tienes TPS puedes hacer tu residencia. Pues no es así tan fácil, te cuento. Si tú entraste por frontera, en el momento que entras comienzas a acumular presencia ilegal dentro de los Estados Unidos. O si entraste con un pasaporte y tu visa de turista, pero te quedaste más allá del tiempo que te sellaron tu I-94, por ejemplo, seis meses, aún si aplicaste para tu TPS o asilo antes de que se te venciera esa I-94, tú también comienzas a acumular presencia ilegal. Y eso te cerraba las puertas para, por ejemplo, si te casabas con un ciudadano americano o si tenías padres o hijos ciudadanos americanos que estaban dispuestos a pedirte. Igual si tenías un empleador que estaba dispuesto a servirte de sponsor o si querías sacar una visa de habilidades extraordinarias, de interés nacional o otras visas de talento. Ahora, con este nuevo permiso de viaje, cuando tú sales del país y vuelves a entrar, básicamente se te borra la presencia ilegal que habías acumulado y se te abren las puertas para estas peticiones familiares y visas laborales. Así que piensa en tu caso cómo tú te puedes beneficiar simplemente saliendo del país y volviendo a entrar. Obviamente necesitas tener un pasaporte vigente o, en el caso de los venezolanos, viajar a un país donde te permitan entrar y salir con tu pasaporte vencido. Y además, si tienes otro proceso abierto en corte o con USCIS, por ejemplo, un asilo, siempre debes consultar con un abogado de inmigración antes de salir del país para asegurarte que no tendrás problema. En mi próximo video te voy a hablar del permiso de viaje como tal. Bye.